Hoy es martes 30 de agosto del año 2022. Bueno, me separé de... ¿Cómo se llama él? Hernán. Hernán Darío. Hernán. Pero espere que no me cuadran las cuentas. No me cuadran. Estuve nueve años de relación. Sí, porque le dije que no... sino que... Nueve. Eso, nueve, va. Nueve. Hace 15 me separé. O sea que nueve y quince van 24. Van 24. Y resulta que usted apenas tiene 33. Entonces explíqueme eso. Que no lo entiendo. Bueno, entonces... Él y yo iniciamos desde que yo tenía 13 años. Sí, nos separamos más o menos... bueno, de pronto me equivoqué, fallé en la cuenta. De pronto hace unos 12. Listo. Sino que ya uno a veces no... Hace 12. Ajá. Sí, ¿no pensó que yo le iba a hacer las cuentas? Listo. Sí, señor. Ahora sí. Sí, señor. Tal. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Muchas cosas, don Aurelio. Muchas, muchos miedos, muchas culpas, muchas tristezas. Anteriormente, años atrás. Entonces, estoy trabajando en sanar todo eso y por eso estoy hoy acá también. Como para ser una persona totalmente libre de todas estas culpas, miedos, depresiones. Depresión. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más fuera de las depresiones? Bueno, don Aurelio, también quiero aprovechar este espacio. Quiero aprovechar este espacio también para, si es posible, y la luz lo permite, hacerme una cirugía en los ojos, ya que para ver, se dificulta demasiado. De hecho, utilizo gafas en este momento, no las tengo, pero las utilizo. ¿Qué más? Bueno, mientras he tenido miedo a la soledad, a la oscuridad. Esos dos miedos son fáciles de quitar. El de la soledad, consiguiendo compañía. Y el de la oscuridad, encendiendo la luz. Sí, señor. Esos dos se quitan facilísimo. Bueno, ¿qué más va? También tengo miedo a conducir, miedo a conducir carro. De hecho, ya he conducido moto y la conducí desde mucho tiempo, pero como con miedo. Me da miedo conducir. Listo, me da miedo a conducir carro. Bueno, ¿qué más? Bueno, don Aurillo, tuve una niñez muy traumática. Abusos, siempre estuve muy sola. Antes sentía que mi familia no era la mía. De hecho, con mis papás, con proceso aceptarlos. Porque sentía que era adoptada, sentía que ellos no eran mis papás. Ya gracias a Dios, con todo el proceso que he ido haciendo, los he aceptado. A ver, es que un momentico que yo quiero entender algo. Con mucho autosauro. Yo quiero entender algo. Yo quiero entender algo. Usted me ha dicho ya dos veces, mis papás. Yo sé que un papá es Bernardo. ¿Y el otro papá quién es? Mis padres. Ay, qué susto me pegó. Pensé que era hija de Roberto y Carlos. Perdón, mis padres. No, perdón, no. Su mamá es la que la tiene que perdonar. Yo no. Usted es la que está llamando papá a su mamá. Ok. Listo. Y mis padres. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Don Aurelio, mucho autosugestión. O sea, me imagino muchas cosas como autosabotaje. Muy limitante en ocasiones. Estoy trabajando con todo esto, pero sí me autosaboteo yo misma, me limito mucho, mucho. Dolores. Bueno, voy a esperar que escriba. Listo, ya escribí. Ok. Muchos dolores de cabeza. Creo que es estrés. En el trabajo me estreso, en mi vida me estreso. Porque llevo unas cargas y me estreso demasiado. Pero ¿y por qué? Se me está cayendo el cabello de ellos también. Porque con unas tijeras cortando pelo. ¿Por qué me estresa? Y con una peinilla peinando se estresa. Se estresa cortando pelo y... No. De pronto es que a veces trabajando, también pienso en las dificultades familiares. Entonces de pronto todo eso como que se mezcla. Pero en sí como tal, lo que yo realizo en mi trabajo, me encanta. Ah, bueno. Dificultades familiares. Dificultades familiares. Listo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ahí en el autosabotaje está relacionado con falta de merecimiento. ¿No es cierto, don Aurelio? Listo, lo buscamos. Falta de merecimiento. Falta de merecimiento. Falta de merecimiento. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, también don Aurelio. un embarazo etópico Don Aurelio, también quiero comentarle que tuve un embarazo etópico hace más o menos un año, si lo permite la luz, quisiera conectar con mi bebé y saber a qué me vino a ayudar No, espere que yo estoy haciendo cuentas Pero yo escribo primero porque hace una pregunta hace más o menos un año tuve un embarazo etópico Tuve un embarazo natural Espere que voy a preguntar Voy a preguntar porque hago cuentas y no me dan Hace 12 años me separé de Hernán Tengo una hija de 15 años Señor Y hace 12 años me separé de Hernán Señor ¿Cómo es posible que hace un año tenga un embarazo? ¿Con quién se embarazó? Bueno, con un novio que tuve Ah, eso esto no me lo había dicho Entonces Tuve un novio Tuve un novio Nombre sin apellido Diego Alejandro ¿Y ya no estás con Diego Alejandro? No señor En el momento estoy sola No, estoy sola en el momento Con él fue el embarazo Sí señor ¿Y cuánto estuviste con Diego Alejandro? ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Aproximadamente dos años Estuvimos dos años Listo ¿Qué más vas a cambiar? Eh, don Aurelio Eh, don Aurelio Tengo algo En mi estómago Eh, siento Mi estómago Me da pena Siento como Si tuviera algo ahí No sé si es una energía No sé qué puede hacer Quisiera Saber hoy qué es Porque presento Estos síntomas Dolores A veces como que El estómago Eh Como que se me revuelve No sé De pronto pueden ser Las emociones también Pero sí siento algo Que me da pena Ahí en el estómago Como que me incomoda Listo Don Aurelio También Yo Eh, practico La meditación Cuando estoy meditando Me estoy quedando Siento una energía En mis pies Pero es en ocasiones ¿Y qué le ha hecho Así como malo Que usted haya dicho Esto me lo hizo La energía de los pies? No, no, no No, nada malo Sino que sí siento Algo ahí Como Algo leve No le doy Mucha energía Ni mucha importancia Bueno, no le doy importancia Pero si siento algo Si no le ha causado nada No le doy importancia Ok Mi abuelo decía El que busca encuentra Si uno empieza A hacer meditación Y empieza a buscarse Por todo el cuerpo A ver qué encuentra Total Algo encuentra Bueno ¿Qué más? Total Sí Bueno, Aurelio La relación con mi hija Es un poco Compleja Y más pues Por la que tiene Si Tiene esta sesión De pronto podemos mirar Mi hija De pronto Si tiene alguna energía O algo para ayudarla Le agradecería mucho Es que acuérdese Que ella tiene 15 años Y no tiene Y no tiene un hogar Como Las niñas de 15 años Lo desearan Papá Mamá Hermanitos Y la familia unida Yo también Si fuera ella Me sentiría Regular Por la edad Sí, señor No solamente por la edad No le echemos la culpa A los 15 años Mire todo lo demás Que hay alrededor El sueño de una niña Es tener un hogar completo Y no está completo Claro Y ella quiere que papá Mamá y familia Le celebren los 15 años Bueno ¿Qué más vas Hoy a cambiar? Mira a ver ¿Qué más tiene esa lista? Aló Planeta Tierra Llamando a Elena Ay no Se cayó Ah, pero ya se volvió A levantar Ya, ya, ya Reconectó Listo Que mires A ver ¿Qué más tiene esa lista? Sí, pero ya vamos a terminar Ay, a terminar De empezar Apenas vamos a empezar Bueno, empezó a aprender otros idiomas ¿Quiere aprender otros idiomas? Sí, las es Oye, ahí es que hay ahí a muchas gringas Alemanas, rusas Para que ustedes las motiven No, pero igual es muy chévere Como uno sabe El inglés pues es algo ya fundamental Si uno quiere viajar a otras partes Es fundamental el inglés No Mire mi dedo Ay, usted que es un experto Mire mi dedo Que no Vea Estos son algunos de los pasaportes Algunos Están llenos de sellos por donde mire Por donde mire están llenos de sellos Viajo por el mundo Y no hablo inglés Bueno, pero me llama la atención el inglés Ah, ya que le llame la atención Me gustaría Voy a Dinamarca No hablo danés Y tampoco inglés Voy a Italia No hablo italiano, ni danés, ni inglés Hoy en día Los latinos están por todas partes Por todas partes Y si usted llega a un restaurante alemán Y usted no entiende el menú que está ahí Usted saque el celular Enfoca con el celular el menú Y usted lo ve aquí en la pantalla en español Ah, perfecto Y usted le habla a ese mesero danés de Dinamarca Hola, quiero que me muestre el menú de pescados Y esto le habla a él en danés Los traductores Para eso están todos los traductores Lo tiene el traductor de Google Lo traduce Ahí mismo usted habla Y él habla en el otro idioma Entonces Sí Yo le preguntaría ¿Cuánto tiempo quiere dedicar a aprender inglés? Un ejemplo Se demora por ahí cuatro años Esos cuatro años ¿A quién se los va a sacar? A su trabajo A Juliana Ese tiempo lo tiene que sacar de alguna parte Eso no es magia Claro Y ya aprendió inglés Y ahora va a aprender alemán ¿De dónde saque esos cuatro años para alemán? Por el momento Quiero hacer un curso O una iniciación en el inglés Porque sí me llama mucho la atención Vea, le puede llamar la atención Pero hay cosas prioritarias Hay cosas que están primero que otras Si usted estuviera soltera Sin hijos Sí Hágale Pero usted tiene una hija Y está en una edad difícil Y usted no puede irse para una academia de inglés Dos horas diarias Durante cuatro años Esas dos horas la estaría quitando a Juliana Sí Todo lo del inglés por hablar no Entiendo Ok ¿Qué otra cosa? Bueno Listo Don Aurelio También me gustaría mucho viajar Conocer México Me atrae demasiado México Perú Pero mucho más México Sí Me gustaría viajar con mi hija A conocer otros países Listo Y supongamos que yo con una hipnosis Le permita viajar Supongamos Que eso no es así Sí Porque es que usted no puede llegar a Bianchi Y decir Vea Aurelio me hipnotizó Y dijo que ustedes me lleven en este avión hasta México Ah, sí señorita Si Aurelio lo dijo en la hipnosis Bien pueda Súbase Y después usted llega a México A todos los restaurantes Vengo de parte de Aurelio Que en hipnosis Me motivó que ustedes me iban a recibir aquí en Cancún No, usted necesita tener un ahorro Un dinero y un tiempo libre Eso por ahora no es prioritario Hay otras cosas que están primero que el 2 Sí Es verdad Bueno don Aurelio Otro sería Subir Pues sí Más También me llama mucho Estudiar angeología Y hacer el curso En noviembre No, no Momentico 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 Que usted me tiene con los pelos erizados Estudiar angeología Y eso se estudia ¿Y qué es angeología? ¿Eso qué? Eso se estudia Eh, conectar con ángel Sí, conectar con ángeles Eh, todo ese tema de ángeles Mire Mire mi dedo Primero yo le pregunto ¿Usted qué cree que son ángeles? Para mí los ángeles son energías Seres de luz Seres de luz Y usted cree que seres de luz Se prestan para jugar Y que en una academia Vamos a hacer un curso Nivel 1 de angeología Tratado en los ángeles Es como decir Vamos a hacer un curso de gerentes De compañías grandes Curso de gerentes De compañías grandes ¿Cómo así? O sea Si esos supuestos maestros Están ahí Llámenlos energías O seres de luz En una academia Le van a decir Cómo comunicarse con ellos En una academia Le van a decir Cómo obtener Cosas de ellos Ellos acaso son juguetes De nosotros Si ellos están ahí Como maestros Ellos saben Lo que tú necesitas Y ellos saben Cuando te lo tienen que dar Y cuando no Es como llegar A un colegio Y decir Vamos a hacer un curso De maestros de maestros De maestros de universidad ¿Cómo así? ¿Qué curso maestros de universidad? Ah sí Para uno comunicarse Con los profesores de la universidad Y preguntarle Qué punto van a poner En el examen Y preguntarles Qué pongo en este otro examen Es un curso De cómo comunicarse Con los profesores De universidad Ese curso no existe Entonces tampoco existe Un curso De cómo comunicarse Con los ángeles Eso es más bien Algo popular Ahí como para Manipular Ok Bueno También me interesa El curso que usted va a dar En noviembre El de hipnosis Eso sí Es hipnosis Que es algo que está aquí Relacionado con la psicología Listo Eso sí En la página mía Están La información Los datos Y allá nos vamos a ver Y a tomar café juntos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Don Aurelio También Tener fuerza de voluntad Para realizar ejercicio Y para la alimentación Me alimento muy mal Para mejorar mi alimentación Mejorar la alimentación ¿Y qué se le impide mejorarla? ¿Mete una hipnosis para eso? ¿Qué quiere comer? Fuerza de voluntad La alimentación Quiero fuerza de voluntad Don Aurelio No le escuché Ah No le pregunté Que si necesitaba una hipnosis Para mejorar la alimentación Y usted me dijo Fuerza de voluntad Ok Sí Sí Me hace falta fuerza de voluntad Para mejorar mi alimentación Bueno Don Aurelio Ya por último Acá en todo esto Que tengo copiado Tengo muchos sueños Como sueños lúcidos Son sueños muy reales De pronto de vidas pasadas De que fui sanadora De que pertenecía a una tribu Me hacía la atención Los pleyadianos Los pleyades Entonces En esta sesión Puedo saber si pertenecí A una especie de estas Y en vidas pasadas Si pertenecía a una tribu O que me pueden decir Hoy de vidas pasadas Listo Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita Rosa Elvira Listo Entonces vamos a comenzar Hago una pausa Un corte en la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Triste o con miedo Niña O joven Abuso O colegio Y me lo dices Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era del día o de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Estoy con mi abuelita Que acostumbro ¿Tu nieta ¿Es fea o es linda? Es linda Dígaselo La niña se siente halagada Con eso Dígaselo ¿Y es inteligente O tonta? Muy inteligente Abuelita Dígaselo Dígaselo ¿Se siente orgullosa Usted de su nieta? Mucho Pues dígaselo Abuelita Abuelita Tu nieta linda Inteligente Tenía miedos ¿A qué le tenía miedos tu nieta? Abusos 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 de De bebé Abuelita ¿Y usted sabe quién abusó de la niña? El padre Pero Abuelita ¿En qué sentido abusos? ¿El padre la tocaba? No Físicos La golpeaba Y Y palabras Abuelita ¿Y usted se dio cuenta de eso? Sí Entonces ¿Hubo alguien que defendiera a la niña? Sí Mi esposo Joaquín Joaquín Listo ¿Y en qué terminó eso abuela? Yo me llevé la niña Para cuidarla yo Ah, eso sí Ahí estuvo bien Entonces necesitamos sanarle a la niña Esa niñez Esos abusos Esos gritos O esos regaños Con cuántos abrazos Abuelita ¿Cree usted que le sana Eso en el corazón A su nieta linda? Con cinco Dele diez abuelita No, que sobre Dele diez Diez bien cariñosos De oso meloso Diez abrazos Y sánele a la niña Esos abusos de la niñez Abuelita Abuelita Mire a ver si ya La niña sanó los abusos Con esos abrazos Los del padre Sí Pero tiene abusos De otras personas Y esos abusos Abuelita ¿Eran también abusos De violencia O la tocaban? Sexuales ¿Qué le hicieron Abuelita? La tocaron Y creo que también La violaron Bien Quiero hablar Con su nieta Elenita Vuelve a ese momento Que me dice Tu abuelita Al de los abusos Sexuales Y observa Quien está Con la niña Conseñe ¿Conoces a ese señor? No Observa Cuántos años Tiene la niña Más o menos Un bebé Tres meses Ah, pero De tres meses Simplemente La está tocando ¿Y qué le está tocando A la niña? Un par de botoncitos Y una rayita Y eso ya no existe Eso hace rato Que la naturaleza Lo desintegró ¿A dónde quedarían Ese par de botoncitos? ¿Dónde quedaría Esa rayita? Hace años Que eso ya no existe El esqueleto Que ahora tienes No es el esqueletico Que tenía esa bebé Los dientes grandotes Que ahora tienes No sé Si acaso Se llaman Dientecitos Que tenía la bebé Ese forrito De piel Que tenía la bebé No es ese forro De piel Que tú tienes Esos senos Que tú tienes Ni pensar Que los tenía La bebé Hemos dicho Imaginativamente Póngale ese par De senos bonitos Que usted tiene A la bebé Y dígame Cómo queda eso Si acaso Hay espacio Para ponérselos Pero imagínese Que sí Que usted Encuentra un espacio Para ponerle Ese par de senos A la bebé Observe Cómo queda No Queda como un extraterrestre No es que ni siquiera Un extraterrestre No es así Conclusión No le diré No, no Pues que le van a servir Me hemos dicho Con ese par de senos Le cubre todo el cuerpecito A la bebé Conclusión Esa bebé Ya no existe Hace rato Que la naturaleza La desintegró Entonces perdonemos A esa persona Que quería tocar Para ver si era una muñeca O era una bebé Perdónalo Él al final Cuando vio Cuando vio Que la bebé se movió Se dio cuenta Que no era una muñeca Entonces perdónalo Y en ese espacio Coloca algo bonito Y ahora Ve profunda A otro momento De abuso sexual Tengo ocho años Y Como veo que mi mamá Se besa con otros hombres Yo también lo debo de hacer Hablo a ver si te gusta Si no te gusta No lo sigas haciendo No, no me gusta No, no me gusta A tono Lo sigas haciendo Hay gente que le gusta Ese intercambio De saliva Pero hay otros A los que no les gusta Entonces simplemente Pasa la hoja En el diario De tu vida Eso a nivel popular En algunos sitios Le llaman chupar piña ¿Qué quiere decir? Que no te gustó Chupar piña Punto Entonces pasa la hoja Y coloca ahí Algo bonito En ese espacio Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Por abuso sexual Estoy sola en mi casa Alguien me toca Y yo salgo corriendo Y te alcanzó No Ah, entonces no te alcanzó Quiere decir que es energía No corre tanto como tú Y si esa energía estaba ahí Y tú no la viste Es posible que tú Al pasar la tocaste Y cuando dos personas se tocan Viene la pregunta ¿Quién tocó a quién? Si se tocaron las dos Usted va caminando por un parque Usted va distraída O la otra persona va distraída Y se rozaron los brazos Yo pregunto ¿Quién tocó a la otra? Las dos se tocaron Igual aquí La energía estaba ahí flotando En el aire Tú te moviste Y la tocaste Y tú sentiste Que ya te tocó Eso fue todo Pero espíritus Hay por todas partes Son invisibles No, no Vaya a seguir haciendo Lo que estaba haciendo Y como decía mi abuelo Cada cual por su lado Y ahora Ve a otro momento En que Hayas pensado Que tuviste abuso sexual No Ya Siento que los otros Están sanos Muy bien Entonces vamos A algún momento En que tú hubieras sentido mal Con alguien O contigo Con mi hermanita ¿Cómo se llama? Fernanda ¿Bernarda? María Fernanda María Fernanda Muy bien ¿Y por qué te sientes mal Con ella? Yo me hice Cargo de ella Desde que nací Hasta los Al sentirme Con esa carga Que no podía La golpeaba Vamos a pedirle perdón Los vamos a conectar Con su espíritu Telepáticamente Intuitivamente Pregúntale que si te perdona Hermanita Hola Te pido perdón Por las veces Que Que te pegué Tú no tienes la culpa De nada No tenemos la culpa De nada Me perdona Me dice que sí Listo ya Entonces cierra ya Ese capítulo En el diario de tu vida Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Cuando nega a mis papas ¿Y a quién se los negabas? A mis amiguitos En la escuela Y con toda razón ¿Por qué vamos a decir Que la niña No tenía razón? ¿Por qué vamos a decir Que la niña No tenía motivos Para eso? ¿Por qué tenía Que decirle A los amiguitos En la escuela Que su mamá Se besaba Con otros hombres? ¿Por qué? No La niña Actuó Con diplomacia Eso es lo que Hacen los diplomáticos En otros países Niegan La realidad De sus países Eso es la diplomacia Decir mentiras Elegantes Y a lo mejor Cuando la niña sea grande Va a ser diplomática ¿Qué sabemos? Pero la niña No tiene por qué Estar diciendo En la escuela A los niños Lo que hace la mamá O lo que hace el papá Que el papá Es violento Que el papá Es regañón Que el papá Es castigador ¿Por qué? No La niña Está haciendo bien Está cuidando Su intimidad Ella tiene derecho A eso Entonces no regañes A la niña Por lo que está haciendo Más bien Coloca algo bonito En ese espacio Puedes poner Una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris Nocturno Luminoso De colores Bien bonito Un amanecer Espectacular Lo puedo Colocar Yo Volando Me parece muy bien Porque usted es espíritu Y usted puede volar Entonces Deje ese cuerpo ahí Y váyase a volar Mientras yo tomo café Porque usted es espíritu Usted puede volar Por el universo Usted puede volar Por encima de las montañas Por encima de las nubes Bajar Volver a subir Que usted es espíritu Entonces vuela Mientras yo tomo café Puedes ir a otros planetas Si quieres Porque posiblemente Tú vengas De Orión O de Ganímedes O de las Pléyades Aprovecha que tú Puedes viajar Como espíritu Y vea tus orígenes ¿De dónde vienes? Observa cómo eras antes Soy una flecha Diana Allá todo es amor Somos muy felices Usted vive todo ese amor Siéntelo Impregna todo Tu ser de ese amor Sienta esa felicidad Por todas las células Y desde esa dimensión En la que estás ¿Qué mensaje le quieres Enviar a esa terrícola Elena? Tú escogiste esta misión Tú puedes por todo Ahí estás Transformándote cada día Y cumpliendo tu misión Una cabalidad Escogiste una misión Muy difícil Te dijimos Que no lo hiciera Pero fue tú Lo que hiciste hacer ¿Le retiras todos los miedos que haya tenido? Sí Sí Tú retiraselos todos 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 Completos Y donde estaban los miedos Colócale valentías Seguridad Confianza Una autoestima Bien alta Una autoestima bien alta Un autoestima bien alta Colócale bastante merecimiento Pero bastante Que sobre La palabra merecimiento Está formada por dos Merecí Y miento ¿Qué significa? Merecí Y miento Si digo que no Debe la palabra merecimiento O sea que sí tengo merecimiento Coloca bastante ¿Listo? Esta terrícola Tenía culpas ¿Qué culpas tenía? Pensaba que no Que no era capaz de cumplir Todo lo que se ha propuesto Y ayudar a su familia Y tú eres de esa dimensión En la que estás ¿Qué crees? ¿Que sí o que no? Es capaz Ella tiene mucho poder Yo pienso lo mismo Entonces grábal eso En la mente Y en el corazón Tú tienes mucho poder Tú eres capaz Grábaselo bien ¿Listo? ¿Listo? Ya le grabaste Solamente el corazón Tú eres capaz Tú tienes poder Tú puedes Ella tenía miedo A conducir ¿Ya se lo retiraste? Sí Muy bien Tenía miedo a la oscuridad ¿Ya se lo retiraste? Muy bien Ella tenía tristezas ¿Qué ponía triste A esta terrícola Bonita e inteligente? Hola Estar sola Pero ya no está sola Está Juliana Y dentro de pocos años Cuando ya es Juliana de casa Empiezan a llegar los nietos Ahí sí que es cierto Ahí sí que es cierto Que esta futura abuelita No va a estar sola Muéstrale Porque tú puedes Adelantarte en el tiempo Cómo va a ser La futura abuelita Con su Muéstrale Cómo va a ser Con sus nietos Muéstraselo En el espejo Del tiempo ¿Va a ser una abuelita feliz? Sí Entonces quítale La tristeza que ella tenía No la necesita Fuera ¿Y qué le causaba depresión A esta belleza? Futura abuelita feliz Energías Energías Bueno Tú desde la dimensión En la que estás Que es de puro amor Tú le puedes Enviar amor A esas energías Tú puedes Encaminarlas A la luz Tú puedes Llenar de amor A Elena ¿Te encargas de eso? Hazlo mientras yo tomo café Armonízala Llénala de amor Encamina Encamina esas energías A la luz Y llena También de mucho amor A Juliana Que sea la familia Más amorosa De todas las felices Juliana Juliana es una alma muy linda Bueno Quiero ayudarte Elena Entonces armoniza todas las energías de Elena Todas las energías del consultorio Todas las energías de la casa Que sea la Elena Más feliz de todas las Elenas Más feliz que Elena Blavatsky Más feliz que Elena de Troya Más feliz que Santa Elena Muy bien Esta belleza terrícola Tenía dificultad visual Aprovechando que estás en esa dimensión De energía De paz De amor Le haces una armonización visual A esta terrícola Sí Entonces retírale todo lo que haya que retirar Me va a ayudar Entonces retírale todo lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Limpia lo que haya que limpiar Ajusta lo que haya que ajustar Que esta belleza quede viendo Mejor que un águila Es que no quería ver Es que hay algo que No quería ver quién era Ah, ella no quería ver Ah, ella no quería ver quién era Entonces ábrele los ojos del alma Para que ella vea quién es Para que ella vea todo lo que merece Y que no vuelva a decir Merecí, miento Porque en realidad Porque en realidad sí merecí Y miento si digo que no Entonces ábrele bien los ojos del alma Que no se vuelva a hacer autosabotaje Que no se limite Bueno, ¿y qué le estaba causando dolor de cabeza a esta terrícola? ¿Le retiras eso también aprovechando que ya empieza vida nueva hoy? Los últimos 57 y más felices años de vida Listo, entonces retírale a la cabeza esas ideas Esa sugestión Y aplícale el bálsamo mágico sanador Embalsámala bien Que quede más embalsamada que elena egipcia Ya Muy bien Tenía dificultades familiares ¿Le solucionas eso también? Que ella lo vea diferente Que no se afecte por eso Ella tiene que aprender a A dejar ser a las personas A sus padres Ellos vinieron a cumplir Esa misión para ella Y debe dejarlos ser así como son Muy bien Estamos de acuerdo Ella quiere platicar Dialogar Hablar con el bebé ¿Tú sabes a cuál me refiero? ¿Le haces la comunicación? Sí Elena Saluda al bebé Hola mi bebé precioso Pregúntale ¿Qué te venía a enseñar? A reconocer mi poder Y a encontrar mi luz No el bebé Lo sé No el bebé No el bebé Te despídete del bebé Para que siga su proceso en la luz Y continuamos con el siguiente punto Sentía como una energía en mi estómago Algo que en ocasiones, raras veces, me incomodaba ¿Qué estaba causando eso? Tienes que ver más allá No es lo físico Es el espíritu No debes de aferrarte a lo terrenal Esto es un cuerpo terrenal Tú lo escogiste Tienes sus cambios Tienes que aceptarlo Muy bien Me parece bien eso que le estás diciendo Ese cuerpo tiene sus cambios con la edad y los debes aceptar Sentía una energía en los pies ¿Es lo mismo que le acabas de decir? Que acepte los... Autosugestión Era autosugestión, muy bien Entonces retírale eso Esta terrícola quiere mejorar a partir de hoy la alimentación Quiere tener fuerza voluntad Le multiplicas la fuerza La potencia emotiva Para que ella a partir de hoy Se alimente nutritivamente Y no basuramente Y no basuramente Ser más consciente Al alimentarse Muy bien Esta terrícola quiere saber Si en alguna vida anterior Estuvo en una tribu Sí, fue una bruja Pues muéstrale todo lo que ella quiere ver Muy sabía Con las plantas Con la medicina Muy bien Parece que ya terminamos la lista Hazle un examen completo Una revisión a esta bruja moderna Y observa si falta algo más por cambiar o retirar Está bien Entonces ¿Te encargas tú de despertar bien feliz Bien alegre Bien positiva A esta bruja moderna? Sí Listo Entonces procede a despertarla Bien feliz Con una salud envidiable De maravilla Hola, ¿cómo estás? Elena de Troya Muy bien ¿Le recomiendas esta experiencia a otras helenas? Claro que sí Mucho A ver, ¿qué les vas a decir? Bien inspirada Bueno, demasiado recomendada esta terapia con usted Don Aurelio Para sanar muchas emociones Sentimientos que tengamos Con esta terapia vamos a transformarnos Y a ver más allá Muy bien ¿Y permites compartirla con otras playavianas? Sí, señor Muy bien Entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo verla Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor ¡Gracias!